Música Amigas me llegaron a llamar feminazi por intentar luchar por nuestros derechos. Música He tenido la percepción de que en las mujeres todavía falta mucha educación. Ellas muchas veces lo no mixto es marginar a los hombres y bueno, no entienden todavía algunas mujeres que el movimiento feminista es para defender a las mujeres. Todo lo que podamos integrar a los hombres, bien, pero el movimiento feminista es de las mujeres. Música A ver, en mi opinión, teniendo en cuenta que la sociedad es mitad hombres y mitad mujeres, obviamente esta lucha para mí tiene que ser protagonizada por mujeres. Pero sí que puede haber perfectamente en ciertos momentos un apartado donde sea el propio hombre quien intente dar su opinión también acerca del feminismo. Que comentemos un poco dónde podemos mejorar y qué tendentes están intentando llevar a cabo. Música Música